Bueno, que esperaban, nuevo episodio del Skibid y Bubis, así que comencemos. Este capítulo empieza con un cámara, utilizando un cañón en un campo de batalla, pero un helicóptero Skibid y lo derriba, dejándole medio tonto, después vemos a un cámara corriendo por su vida, pero un Skibid y Araunido le hace un masaje en la espalda muy relajante, que le deja dormido para que después venga por nosotros, pero un cámara, le deja congelado con su cañón, para luego ver a un nuevo personaje, el Spikerman rojo, bueno, ya había salido anteriormente, pero ahora toma más protagonismo. Este mismo Spikerman le clava dos cuchillas al Skibid y, para luego nosotros pedirle ayuda, pero el Spikerman le chupa un huevo y nos deja tirados, pero nos levantamos ya que somos hombres, después vemos un camión de ataque anti-Skibid y, pero no dura mucho ya que el mismo Toilet del capítulo 62 vuelve y con un jetpack, este se carga al camión acompañado de dos helicópteros, pero un destello parecido al del Glitch Toilet atraviesa uno de los helicópteros, el Gran Toilet se queda como que rayos, para luego ver al otro estrellarse, y después ver que ese mismo destello golpea al Skibid y una y otra vez y después de un largo tiempo, vemos al cámara destapa caños y ahora subido en el inodoro del Glitch, parece ser una especie de nave aerostática en miniatura, pero bueno, los protagonistas se juntan para que luego un cámara vacile al destapa caños por montarse en un Toilet, pero el destapa caños le tira un destapa caños a la cabeza, y porque no, le saca el dedo, por lo menos se lo agradecemos, aunque esto no acaba, el Toilet aún quiere venganza pero un gran Spikerman todo madreado nos acaba la tarea, apuñalando al Toilet en la cabeza para luego ver al bombardero del capítulo 62 de nuevo, y se dirige donde nosotros, pero nuestros salvadores, ya nos hacen el trabajo estrellando al bombardero. Aunque, algunos no se dieron cuenta pero el Titán Cameraman tiene algo en su brazo, parece ser su escudo pero bueno.